¿Qué es la Gendarmería Nacional? El reclamo justo habla de que la han asaltado, de que en la colonia donde ella vive las cosas están fatales y pues la policía solamente está en donde viven y donde pasan los ricos para taparle el ojo al macho. Pero pues la gente pobre no les interesa, es pura pinche pantalla de siempre, lo que han hecho siempre, pura pinche pantalla, pura pantomima. Las colonias jodidas de Acapulco llenas de violencia como lo dice esta señora y la Gendarmería Nacional pues trabajando de agentes de tránsito allí en donde la violencia está a tope, en Acapulco Guerrero, una de las ciudades más peligrosas del mundo. ¡Qué vergüenza de Gendarmería! Estos son los policías que vigilan y que supuestamente vigilan y cuidan a la ciudadanía. Miren nada más, trabajando de tránsito. Están, es que es increíble, ahí está la Gendarmería. Ahí está, ya vieron, son agentes de tránsito. ¡Qué vergüenza! Les dejo el video completo de lo que les dice la señora, el reclamo justo de esta señora. Saludos, como... ...a todas horas, son los ridículos en la costera, llenaron la costera de Gendarmería. Váyanse allá a luchar donde a proteger al ciudadano. No, la costera está llena y las calles, las colonias están solas, la gente está desprotegida. No es posible que... Es un ridículo ver tanta gente en la costera, tanta gendarmería y las colonias solas. La gente ha grito, pide seguridad y no la hay. Yo misma vine a tramitar una credencial para votar porque ha sido... Dos veces me han asaltado en la colonia Jardín. Y vengo a la costera y no cabe la gendarmería aquí. Cuando haya gritos pedimos que nos protejan. ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.